Bueno, falleció el día de hoy por la tarde Tomás Boy Espinosa a los 70 años de edad. Tomás Boy, aquí lo vemos como arrabadillo, fue una gran figura de los Tigres de la U de Nuevo León y de varios equipos de fútbol, él empezó en el Atlético Español, jugó en la Selección Nacional al lado de grandes jugadores, el abuelo Cruz, por ejemplo, que era una gran figura, respetaba mucho a Guiñá, Guiñá lo respetaba a él, hay un Twitter de Guiñá muy interesante sobre Tomás Boy. Murió el día de hoy y hay gente que lo conoció y jugó con él, como el caso de Roberto Gómez Junco y en Selección Nacional hace rato hablábamos con Bora, Minutinovi y Salcatar, lo despertamos y ahora no despertamos pero nos saludamos en su casa a Fernando Quirarte que fue parte de aquel 1986 de la Selección de Bora, el Mundial de México 86 donde Tomás Boy era el capitán pero además estaba Hugo, estaba Quirarte, estaba el Vasco Aguirre. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué recuerdos te trae Tomás? ¿Te da tristeza que haya muerto? Por supuesto, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenas noches, Jorge Ramón, gusto en saludarlos, a todos ustedes, ahí en la mesa, pues sí, la verdad fue bien curioso todo lo que pasó hoy, hoy todo, toda esta tarde, increíble, ya estaba hablando con un compañero de ustedes de profesión buscando el teléfono de Andrés, su hijo, para saber cómo se encontraba y mira, después de media hora que estaba buscando a su hijo, me entero por las redes de esta triste y lamentable noticia, José Ramón. Fernando, Tomás, os decía Bora y lo dice Roberto Gomescunco, que jugó muchos años con él, se conocieron muchísimo, que era un líder nato y fue un líder en la selección, fue un gran capitán, tenía carácter, tenía mucha personalidad, así lo destacó Bora y tenía mucho fútbol, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente, yo creo que, eso lo comentaba hace un momento, yo el recuerdo que tengo de Tomás en lo personal para mí fue de mucha ayuda durante el Mundial, porque como ustedes bien recordarán, en aquella selección estaban varias gentes de la América, mucha gente de plumas y realmente de provincia nomás éramos Tomás Boy, Carlos Muñoz, Pablo Larios y el chicharito, el hijo del papá del chicharito y un servidor, y entonces nosotros hacíamos grupo comandado realmente por nuestro capitán, ¿no? Que la verdad fue una elección que tuvo que hacer Bora decidirse por Tomás o por Hugo, y yo creo que esa decisión fue bastante acertada de José Ramón, y la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo tengo grandes recuerdos de Tomás, de apoyo, de mucha plática, de muchos contactos, salir a comer los domingos cuando nos daban permiso, cuando se rompía la concentración y regresábamos en la noche, y bueno, ahora que estuve en Guadalajara, acá en Chivas, que tuve la oportunidad de verlo un poco, y platicar con él, como era él, ¿no? Original, con un carisma que solamente él lo tenía, Raúl. Fernando, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Y sabemos, Fernando, todos el gran mundial que tú tuviste, o sea, llegaste a aquella selección en donde en ese momento había esas grandes figuras, Hugo, Tomás, algunas otras, y te integraste maravillosamente, y tuviste un mundial inolvidable, pero tú venías también, llegabas a esa selección como capitán de Chivas, de mucho tiempo, como capitán indiscutible. ¿No te costó a ti, Fernando, en ese sentido? Aquí está Tomás, será el capitán de todos. En ese sentido, ¿crees que te integraste desde el inicio, lo aceptaste como capitán? Claro, había una diferencia también de seis, siete años, y así sientes que fluyó mejor todo como para que ese buen ambiente de afuera se reflejara en la cancha. ¿Qué tal, Roberto? Te gusto saludarte. También tenía mucho tiempo que no te platicaba contigo. No, lo decidiste perfectamente. Yo creo que el saber la autoridad que tenía Tomás, la jerarquía que tenía precisamente por esos años, prácticamente eran cinco años, yo tengo 65 ahorita, Tomás nos dejó cuando tenía 70, no, yo sabía de la jerarquía de Tomás, definitivamente a mí no me costó trabajo en lo personal, creo que el grupo lo aceptó, y repito, creo que fue una muy buena elección de Bora, todos creíamos y había esa incertidumbre de saber a quién se le iba a dar la capitanía, si a Hugo Sánchez o a Tomás, y creo que en ese entonces, bueno, repito, creo que fue una buena decisión, Roberto, y tú. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estuviste jugando con él muchos años, sabemos las características que tenía Tomás como jugador, como persona, como ser humano, pues era original, ¿no? Su forma de vestir, su forma de festejar, su forma de platicar. La verdad que me viene a la mente ahorita, porque lo comenté hace un momento, ese gran centro que me lo puso como con la mano, ¿no? Con ese don que tenía de toque, de toque a balón parado, en el gol que le hizo a Bélgica, la verdad, me acuerdo de ese centro de Tomás, ¿no? Y también me acuerdo de ese gran gol del 5-0 contra Polonia, en la inauguración de la corregidora. Hola, Fer, te saludo con mucho gusto. Es lo que te iba a comentar, estaba viendo el gol ahorita contra Bélgica, él hace, cuando va a ejecutar el tiro libre, hace una pausa, como no sé si tú le hiciste una seña o él ya sabía dónde localizarte. El caso es que te pone la pelota prácticamente para que tú hagas un gol casi igual que el que hiciste en la final con Chivas, ¿no? Así es, Héctor, así es. Es igual. Haz de cuenta, un centro similar. Yo siempre lo he dicho, es una... La verdad, así lo he dicho, es una copia, quien lo ha visto, es una copia al carbón, el gol que hice contra Chivas también en la final. Y sí, era una jugada, era una jugada, Héctor, bien lo comentas, era una jugada que entrábamos 5 al remate y entrábamos en escalera, estábamos numerados, 1, 2, 3, 4, 5, una vez el uno era Javier Aguirre, otra vez el uno era yo, o era otro, o era Félix Cruz, pero éramos 5 los que íbamos y en ese a mí me tocaba ir atrás de Javier Aguirre, que es el que me quita el jugador de adelante, pero Tomás ya sabía, ya sabía a dónde entrábamos y quiénes entraban. Era una jugada que normalmente la practicábamos en los entrenamientos. Muy bien. ¿Te quiere preguntar, Paco Gabriel, que está con nosotros también algo, Fernando? Sí, con mucho gusto, Paquito. Sí, Fer, Fer, un abrazo, un abrazo a la distancia. A ver, el señor Bora dijo que el grupo eligió a Tomás Boy y tú directamente dices que fue el señor Bora el que lo eligió. Evidentemente, por estar Hugo Sánchez, se toma una decisión complicada y difícil, y le terminan dando el gafete a Tomás. ¿Qué era Tomás para el grupo? Porque era un grupo con gente, ya lo dijimos, Carlos Muñoz, Javier Aguirre, estabas tú, Luis Flores, el propio Félix Cruz, gente de reconocida capacidad. ¿Qué tenía Tomás que lo distinguía de los demás? No, bueno, definí, mira, si fue él o fueron los jugadores o fuimos los jugadores, la verdad, ya los años han pasado y no me acuerdo sinceramente, pero yo creo que pudo haber preguntado en forma individual también o en forma de local, ya no me acuerdo, pero lo que sí te digo que fue una decisión acertada. ¿Qué tenía? Bueno, ¿qué tenía? Bueno, simple y sencillamente tenía liderazgo, tenía personalidad, no recuerdo, Roberto lo ha de conocer o saber más, creo que también era capitán o era Batocleti, no lo sé, en Tigres, pero bueno, Tomás tenía eso y además tenía la experiencia, acuérdate que había mucha gente que criticó a Bora y por qué lo llevaba 34 años a Tomás y yo creo que Tomás pues lo demostró su llamado con ese fútbol que tenía, con esa calidad que tenía y sobre todo con esa experiencia. Entonces, te puedo decir, Paco, que tenía una gran experiencia y un gran liderazgo ante todos los que lo respetábamos, que estábamos abajo de él. Fernando, buenas noches, Fernando, te quiero preguntar, tú también fuiste rival de él en la cancha de juego. ¿Era difícil marcar a Tomás? David, ¿qué tal? Dice un saludarte. Cuando siempre es difícil marcar a un jugador con la calidad que tenía, que tenía Tomás. O sea, Tomás era un jugador que con balón controlado desbriblaba fácilmente y con esa, imagínate, con esa compañía que tenía el compañero de ahí, de Roberto, el mismo Barbadillo, la verdad era un Tigres en el tiempo de Carlos Milok, era muy peligroso, ¿no? El equipo era un gran equipo y Tomás, todos lo sabemos, ¿no? La calidad individual que tenía como jugador, no por algo, batió un récord ahí en Tigres que ya fue superado por Guiñar, pero será recordado, muy bien recordado por toda la afición de Tigres, por la selección de México y por todo el fútbol mexicano. Eso es claro, Tomás era un, un jugador con la pelota controlada que te causaba muchos problemas a uno como defensa.